Durante su intervención en la Convención Nacional Canacintra 2019 en la ciudad de Morelia, la Secretaria Federal de Economía, Graciela Márquez Colín, calificó como una buena noticia la unión de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y de Manzanillo, Colima, en una sola plataforma logística y dejar de lado la competencia entre las terminales marítimas más importantes del Pacífico Mexicano. La funcionaria federal se refirió a la necesidad de aprovechar las vocaciones de cada región, así como de sus potencialidades, como son los puertos, para abrir nuevas oportunidades de incorporar a un mayor número de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a la plataforma exportadora. Finalmente, Márquez Colín refirió que una prioridad de la Administración Federal es revertir la disparidad de las regiones del país que afectan principalmente el sur sureste.